El sábado 28 de agosto el Papa Francisco recibió en audiencia en el Vaticano a la Fundación Lazare, una organización francesa que cumple 10 años de incansable labor, ocupándose de los pobres y de las personas sin techo, acogiéndolos en pisos solidarios junto a jóvenes voluntarios de distintas edades. Con motivo de este aniversario el Santo Padre realizó algunas preguntas a estos jóvenes para conocer sus experiencias de vida y finalmente les dedicó unas palabras especiales, recordándoles que nuestra relación con Dios es como una puerta que se nos abre si nosotros estamos dispuestos a entrar en ella, si dejamos nuestros miedos atrás y no las cerramos. Me quedo con la última imagen, la puerta. Yo quedo la última imagen, la puerta. Esta experiencia de la puerta abierta, la puerta cerrada, el temor de que no me abran la puerta, el temor de que me cierren la puerta en la cara. La puerta abierta, la puerta fermée y la peur que me ferme la puerta en face. Esta experiencia que acabamos de escuchar de uno de ustedes es la experiencia de cada uno de nosotros si miramos dentro. C'est esta experiencia que un de vous vient de nous donner, c'est l'expérience que nous avons dans notre cœur, chacun d'entre nous. Y yo pregunto, ¿cuál es mi relación con la puerta? ¿Cuál es mi relación con la puerta? C'est ce que je demande. La puerta es Dios. La puerta es Dios. Mi relación con la puerta, ¿cuál es? Francisco agradeció a la Fundación Lazare por el trabajo solidario que realiza y alentó a sus participantes a ser valientes y a no tener miedo de golpear esa puerta porque es Dios quien la abre. Para concluir, el Santo Padre recordó a la Fundación la importancia de ser humildes y la riqueza de ser pequeños.